¿Tienes alguna idea de a quién le estás apuntando con el arma? Sí, déjeme adivinar. ¿A la apicultora? La apicultora. La persona que liberó a la plaga. Tal como pensaba. No tienes idea. Yo soy la presidenta de este país. De eso hablaba Ada. Es un enemigo del Estado. ¡Mátenlo! ¡Gracias!